Desde aquí Venezuela, el Grupo Metafísico Caracas le hacemos la cordial invitación para celebrar el Día de Acción de Gracias el jueves 23 de noviembre a las 5 de la tarde, en el edificio Sede Gerencial, ubicado a una cuadra de la estación del Metro Altamira en toda la Avenida Francisco de Miranda, en la esquina de Conferio Mendoza. Nos esperamos para celebrar en este día todos los motivos, todas las alegrías por las cuales tenemos nosotros, para dar gracias. Y si tú piensas que no tienes algún motivo para dar gracias, pues te equivocas. Te invitamos para que asistas al evento y aprendas allí todas las formas de dar gracias y conectarte con la energía de gratitud para que venga tu vida más prosperidad y bienestar. Te esperamos.